Lo veo fuerte, ahora el reto vendrá obviamente superar los obstáculos que se vayan presentando en los siguientes torneos que seguramente serán más complicados, empezando por la Copa América, yo creería que por las expectativas, por jugar en un suelo donde estaremos casi casi como locales, México debería estar obligado por lo menos a estar entre los primeros cuatro. Lo más importante que tiene que tener el entrenador es que los jugadores lo entiendan y le crean, si esto está consiguiendo el señor Osorio seguramente va a ser más fácil.